Hola amigos, aquí les llevamos un video más de la ciudad de Santa Ana. Estamos aproximándonos al parque central de Santa Ana. Aquí les pueden ver en este momento la temperatura está un poco lindo, está muy caliente. Y allá tenemos en el fondo la bellísima catedral de la ciudad de Santa Ana. Tenemos el teatro en la segunda también, donde se presentan buenas hombres del teatro. Aquí está la patrulla de la señora Santa Ana, en este momento está cerrado. Abren de 6 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Cierran de 12 a 12 de la tarde. Pueden abrir las palas de 2 de la tarde. De 6 a 12, de 12 a 15 de la tarde. Pueden ver, por ejemplo, este es el parque central. Es un parque muy bonito del cual lo han remodelado. Tenemos también el gusto de ver a la estatura de la libertad. El grupo de mayor, el centro. Hay de hecho atracciones, restaurantes, mucho ambiente, mucho movimiento. El cual, si se comprometen, no sé, unos patitos fritas y unas tortas. El estilo mexicano también todo eso lo han remodelado. El ambiente, la verdad, el calor está tremendo. Está siendo un calor aproximadamente 90 grados. Estamos aquí con la familia. Pueden ver, pueden encontrar todo un toque. Vean acá, es un movimiento. Es una ciudad de muchas muchas luchadoras. Gente que siempre te gusta estar trabajando. Luchando para poder llegar a un sustento diario a su casa. Y ahora, el sitio central a desaparecer los anuncios. Ya también se ha hecho el sitio. Todo lo que eran, cuando empiezan las ruinas, se me recuerdo lo que fue el cine. Ya arriba de lo que hay es tienda, se me recuerdo lo que fue el cine actual. Todo lo que fue el diseño. Todo mucho movimiento y muy diferentes áreas de cohesión. Es que es una de las avenidas muy transitadas de aquí en la ciudad de Santa Ana. La situación es mucho movimiento. Mucha moto. Para lo que pide de salir del cuello. Debemos salir a la pesta. Siempre tienen una póliza que dice que si la comida no llega a la hora que ustedes reciben, la comida es regalada. Resil y el cuento de noviembre. En el caso de la comida es la comida en el Ángel. Se womanca esta santa. El aerosol. La comida es la comida. Se manca de la comida. Antes de si alguien sabe, la comida es la comida. En este año no está muchas moscas. Salvo el agua en el agua. Salvo el agua. El agua es el agua. Se cambian los dólares Y el tiempo de colones Ahora es para el mercado de Y ahora solo quedan las imágenes Les recuerdo de nuestros lugares En las calles, cuanta gente acudió Hay música por acá Yo hice a mi amigo Josué Hay que gritar, hay que hablar fuerte Para que la música no se escuche Bueno, es el consejo que él me ha dado Así es que tratamos de hacer lo que es El que no agarra consejo no llega viejo Saludo para mi amigo Josué Josué Camila Delgado De aquí a su amigo El cipote de New Jersey Siempre Compartiendo Hombre Subtítulos en el álbum Y Tres Y Todas Todos Todos Estamos aproximando el Mercado Central, donde la gente encuentra de todo, todo lo que necesita. En la esquina tenemos la casa, la música, la música, como sea, siempre afecta a la hora de un video. No, 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 no. No, 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 no. Eso es bueno comer sol. El sol es bueno. Mucha vitamina B. ¡Hey! ¿Cómo estás? Vamos a acercarnos a otra etapa del Mercado Nuevo, porque el Mercado se agarró fuego hace unos meses atrás, y ahora se han cambiado todas las ventas, aparte de lo que se quemó en otro sector. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está? Donde la gente les asignaron en un parque, un parque que está ahí con los ancianos. ¿Aca ahí te lo voy a ver aquí hoy? Oye, aquí hay música también, se dan cuenta, la música es lo bueno, pero es lo malo. Pero no, eso es lo malo, pero es lo malo, ¿ka? Oye, acá es lo malo, está a lo malo. El calor está tremendo, el calor se agrega, el sol quema, la nieve. Podemos salir, la verdad que mire cuánto negocio todo esto. Toda esta gente que ha movido esta zona ya que va por todo el mercado y tomó la decisión de moverlos a todos a diferentes lugares. Y los que tuvieron suerte fueron asignados en el parque. Miren la Dorí Granadino. En la biblioteca publicaba la Dorí Granadino Santa Ana. No sé si nadie se acuerda de la Dorí Granadino. Están caminando con la zona. Estoy sueño. Muy caliente 5 por el dólar Está muy caliente ¿Para que ya no echaste un vuelo? ¿Cuántos zapatitos ríos? Zapatos cómodos A gente aquí le gusta Cómo 5 por el dólar Es de la doble Ya nos estamos acercando a un mercado Vamos pues De hecho A ver que encontramos por ahí Con la familia Aparte de eso También como distraerse Aprovechando siempre Como lo digo cada día Dándole gracias a Dios Por un día más Que nos dé la oportunidad De compartir De salir ¿Qué es el pichet? ¿Qué es el pichet? ¿Qué es el pichet? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Vamos acá ¿Ve a ver esta otra parte De acá al fondo Como pueden ver Aquí tenemos pues El parque central Ahí a donde se ve el cerro ¿Qué es lo que pasa? ¿Lovralo? 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 ¿Sí? Sienten los servidores Mira, el salto escolar, Napoleón Ríos, Napoleón Ríos también. Eso es chupo bueno, con partida pasada. Ah, bueno. Vamos a chupo, ¿sí? ¿Guineo, 15 por el 2? No. 150. 150 dólares. A las 3 por la rifa. 150 dólares por la rifa. 150 dólares por la rifa. 150. Mira, los lácteos de metapana y otros. Productos muy buenos. Metapana está como una media hora acá. ¿Yadaíse? ¿A dónde? ¡Papaya! ¿Las flores? ¿Las flores con el mercado? Al tope. Al tope. ¿Las flores con el mercado? ¿Las flores con el mercado? ¿Las flores con el mercado? Estamos aquí, buscando a alguien de cual... ¿Las flores con el mercado? Vaya, una madre, mi hija de la directiva. ¿Buenas? ¿A ver qué le tienes? o subir unas. Mira, aquí tenemos… ¡Alan! Joder. ¿Alan? Ahí está la señora. Bueno amigos, estamos aquí, donde estamos aquí, no se olviden de que siempre tenemos un video más correcto, compartiendo, dándoles a conocer lo que es aquí la cultura, aquí en Santa Ana, estamos de visita por acá, aquí estamos en el mercado central, de nuevo, este es todo el mercado de leche, aquí estamos en el mercado central, acá está, ahora ¿cómo está? está bien bonita y ahora no, no no, 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 st vamos a estar aquí, que norá transitario, ¿cómo estás señora? , está esta esta, mi amor, DVDZD ingresed a sus anunciados laterales archivos ¿Quieres un beso probar?